En California, en California, donde radico y me dedico a ganar el feria y me vas a llenar Soy como debe ser, sin molestar a nadie, tiene que reconocer que no soy el de ayer Se trata de, la morra que me agrada es la que me ha de satisfacer, así es como debe ser Donde radico y me dedico a ganar el feria y me vas a llenar Soy como debe ser, sin molestar a nadie, tiene que reconocer que no soy el de ayer